La tarde de este martes 27 de febrero, se produjo un accidente de tránsito tipo pérdida de carril en el sector Pumín, que está ubicado en el kilómetro 14 y medio vía 4 esquinas Salinas. Al interior de esta camioneta Chevrolet D-MAX doble cabina, se movilizaban 5 personas, las cuales 2 resultaron con graves heridas, mismas que fueron socorridas por personal del Centro de Salud de Salinas, voluntarios del sector y posteriormente por paramédicos, quienes les brindaron atención prehospitalaria. Nosotros somos docentes, trabajamos en la unidad educativa Simón Rodríguez, nos estuvimos... ¿Eso es de Atalagua? Atalagua. Estuvimos lleno de una capacitación, pero no estuvimos viniendo a toda velocidad, estuvimos tranquilos aquí, un carro se nos cruza, y en esa vuelta la reinicia alejada a mi compañero. Minutos después eran llevados a diferentes casas de salud de Guaranda. Incluso una segunda ambulancia se sumó a este traslado de pacientes, brindando su apoyo cerca a Apagua. Al momento que nosotros ingresamos, encontramos a dos personas dentro del vehículo, una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino, las cuales ya están siendo ahorita atendidos por parte del Ministerio. Este es el cuarto accidente de tránsito que se reporta en este mismo lugar, por lo que los moradores piden de manera urgente la construcción de un rompevelocidades. Aquí en este lugar ya son cuatro accidentes que hay. Siempre los accidentes, siempre. Nosotros ya hemos hecho comisiones hacia las autoridades de Guaranda, pero que nunca nos escuchan, por eso yo digo, estamos esperando que haya muertos para tomar reacciones, y eso no está bien. Para TV Centro, reportó César Mastián Paredes, porque en TV Centro somos más. Noticias en TV Centro, porque somos más, porque somos más.